Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, mi agradecimiento al doctor Godoy y a las otras autoridades del Cuerpo Médico Forense por haberme invitado a inaugurar estas jornadas, este Ateneo, que es sumamente importante y muy trascendente, no solamente para el Cuerpo Médico, sino para la justicia toda. Para todos los que amamos este trabajo que realizamos desde distintos ángulos, toda actividad que tienda a mejorar, a intercambiar información, a saber más de lo que estamos haciendo, es algo sumamente satisfactorio y sumamente emocionante, porque no hay nada más impresionante que ver a la gente que quiere seguir aprendiendo, que quiere seguir aprendiendo toda su vida, que quiere ir avanzando, que quiere ir mejorando las cosas. Tener un mejor servicio en el Poder Judicial implica tener un mejor servicio en los cuerpos periciales que nos acompañan y nos ayudan. Tener un mejor servicio en todos estos ámbitos significa tener mejor servicio para la sociedad y que la sociedad a su vez mejore a través de esos servicios. Creo que todo esto es sumamente trascendente. Ustedes verán, y esto lo digo con gran orgullo y satisfacción, la maqueta de nuestro futuro Instituto Técnico Judicial, doctora Cecilia Grierson. Este es uno de mis sueños, es un trabajo que he venido realizando junto con la gente del cuerpo médico, más con los arquitectos que ganaron el concurso, uno de los cuales estaba por ahí, aunque ahora no lo veo, y una cantidad de gente que nos está ayudando, entre otras gente de la Corte, que no son arquitectos muchos de ellos, pero que sí tienen el interés de poder apoyarnos en un montón de tareas que tienen que ver con la realización de este futuro Instituto. Esto es, como ustedes saben, reemplazar algo que tiene ya más de 100 años, que es la morgue judicial, que ya no da más, que ya no puede dar más. Y si bien esto nos está llevando trabajo y tiempo, no es algo fácil de hacer, no es como construir una casa de departamentos, tiene muchas condiciones, creo que el trabajo que se está realizando con el impulso puesto por todo el mundo, por todos los que han tenido que trabajar en esto, va a llevar a una conclusión muy favorable. Cuando hablamos de este proyecto, yo le pedí a mis colegas de la Corte que me dejaran a mí elegir el nombre del Instituto. Alguien me hizo una broma medio pesada, pero proponiendo un nombre que sabía que por supuesto yo no iba a aceptar, pero yo dije, yo quiero que lleve el nombre de la doctora Cecilia Grilson. La doctora Cecilia Grilson fue la primera médica mujer. En su época tenía como profesores o como compañeros, por ejemplo, a muchos de los médicos cuyos nombres hoy son los hospitales de la ciudad. Teodoro Álvarez, por ejemplo, Ramos Mejía, habían sido profesores, todos ellos coincidían que ella era brillante. Nunca pudo ser profesora de la facultad porque en ese momento no se admitían mujeres. Nunca hubo un hospital en la ciudad de Buenos Aires que reconociera sus méritos como la primera médica argentina. Nosotros queremos reconocer y rendir homenaje a una mujer sumamente valiosa que arriesgó su vida durante la época de la peste en la ciudad de Buenos Aires a la par de todos sus colegas que creó la escuela de enfermería cuando todavía era una estudiante de medicina y que nunca tuvo el reconocimiento que se merece. Hay una calle por ahí, creo, en Puerto Madero. Es lo único. Este instituto, que para la Corte será un orgullo el día que podamos inaugurarlo, va a llevar el nombre de la doctora Cecilia Grilson en memoria de una gran mujer. Y creo que todo este trabajo que se va a estar haciendo en el Ateneo, en estar transmitiéndoles a ustedes, a la gente del Poder Judicial, lo que se está haciendo en el cuerpo médico, lo que están haciendo para esta transición que además lleva su tiempo también, como todas las cosas, pero que se está haciendo bien aceleradamente, en este momento creo que es importantísimo que tengamos este tipo de comunicaciones. Comunicación normal, frecuente, abierta, para que todo el mundo pueda exponer sus dudas, exponer sus problemas, y que entre todos salgamos adelante con las soluciones, con soluciones innovativas, con soluciones que sean realistas, que podamos llevar adelante y no sueños utópicos que no podemos realizar. Creo que estas jornadas, como fueron las del año pasado, van a ser sumamente provechosas. El doctor Godoy les va a contar que por ejemplo con el tema del protocolo para atención de las víctimas de violencia sexual, se ha adelantado mucho con este convenio con la Ciudad de Buenos Aires, porque ya lo aplican en todos los hospitales, que vamos a adelantar también en el convenio que acabamos de firmar con la Jufejus para tener el intercambio con los médicos del interior que quieren venir a capacitarse, pero que con toda seguridad también van a aportar cuestiones que pueden interesar a los médicos de aquí. Y con otros convenios también que hemos firmado o estamos firmando o estamos tratando de llegar a firmar como el otro día cuando tuvimos la reunión con el doctor Borañao para utilizar la biblioteca digital. Lo cierto es que estamos en tren de avanzar, avanzar en el tiempo y avanzar en las tareas que se van haciendo. Todo esto creo que ustedes lo van a escuchar en estos dos días, se van a enterar de todas las cosas que se están haciendo en el cuerpo médico. también se van a enterar de todo lo que nos falta hacer en el cuerpo médico, pero bueno, un poquito de paciencia, todos juntos no se puede, vamos a ir tratando de hacer las cosas en la medida de nuestras posibilidades. Con esto dejo inaugurado este segundo Ateneo del cuerpo médico forense para que ustedes debatan en plena libertad las cosas que tienen que hablar, requerir, pensar y conversar entre todos ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.